Bueno, este lugar es muy especial porque es el lugar donde el Buda vino y contó la siguiente historia que está reflejada en el Sutra de la Luz Dorada. La historia es de tres príncipes que salieron de paseo con su corte como siempre pero estaban tan emocionados, tan contentos que en algún momento se separaron de la corte y se metieron demasiado adentro del bosque. En el bosque a uno de los príncipes comentó que le estaba entrando miedo porque era un lugar desconocido y porque probablemente había animales salvajes. El otro hermano, el menor de ellos, dijo, yo especialmente miedo, la verdad es que no tengo, yo tengo más bien la sensación de que algo va a suceder, algo muy especial va a suceder. Y entonces se encontraron a un tigre. Cuando vieron al tigre se escondieron. Pero ya viendo un poco mejor se dieron cuenta de que tigre en realidad estaba ahí mal, mal, sin haber comido. Y que no era una tigresa que tenía cinco cachorros que dio a luz hace una semana atrás y que no había comido ni bebido nada. Y la escena era bastante triste, verla ahí muriendo de hambre con sus cinco cachorros y solo quedaban dos opciones. O ella moría de hambre y con ello pues sus cachorros también iban a morir o ella se comía a los cachorros. La cuestión es que era una escena muy triste. Y bueno, ya era tarde y se volvieron a su castillo, a su palacio. Pero el menor de ellos, el príncipe Mahasatva, no quiso volver. Dijo que esa escena de la tigresa le había llegado muy adentro, pensaba que pudiera morir, morir también los cachorros. Y entonces que él iba a volver. Y entonces sus hermanos pues le dijeron que no, pero él insistió y al final lo dejaron partir. Él volvió a donde estaba la tigresa, se puso enfrente de la tigresa y para que lo comiera vivo. Pero la tigresa estaba tan débil, tan débil que no podía ni siquiera levantarse para comerlo. Entonces el príncipe Mahasatva lo que hizo es coger un palo de bambú, se cortó el cuello, se desangró. Y la tigresa bebió su sangre y así otra vez se revitalizó y se comió su cuerpo entero. Posteriormente los hermanos volvieron a donde estaba la tigresa y lo que encontraron ahí fueron los huesos sin carne. Los huesos y el cabello del príncipe por todos lados. Y lo que hicieron fue llamar a los padres y todos ellos venenaron ese homenaje, aunque les dolió mucho. Y decidieron dejar los huesos del príncipe Mahasatva en ese lugar. Y fue cuando el Buda, contando esta historia, el Buda movió su mano, le pidió a alguien que escarbara y ahí encontraron la una con los huesos del príncipe Mahasatva. Y el Buda dijo, yo en una vida anterior era ese príncipe que dio la vida para la felicidad de un ser. Entonces esto dio pie para que ahora quiera yo trabajar para el beneficio de todos los seres. No cabe duda que yo pueda dar mi vida o estar un eones en los infiernos si es para el beneficio de los seres. Estas letras recuerdan el lugar especial que es donde se dio el cuerpo para salvar la vida de una tigresa. Dice, el Bodhisattva, con la fuerza de una gran compasión, dio la generosidad, hizo el acto de dar su propio cuerpo para salvar la vida de una tigresa. Dice, el Buda, con la fuerza de una tigresa.